Galicia es la comunidad autónoma de España que más kilómetros de costa tiene. Además es una costa que se enreda en recovecos, un mar ideal para introducir mercancía sin ser visto. Y esto es una de las explicaciones, si no la más importante, por la cual el contrabando primero y el narcotráfico después triunfaron en Galicia. Sobre el fenómeno del narcotráfico en Galicia, el periodista Nacho Carretero ha escrito el libro Fariña. Galicia estuvo muy cerca de convertirse en un narcoestado porque los narcotraficantes y los contrabandistas llegaron a tener un poder político y económico muy grande y llegaron a penetrar en las instituciones. El poder del narcotráfico se desbarata por la sociedad gallega. Las madres y padres que ven como sus hijos empiezan a caer víctimas de la omnipresencia de la droga, reaccionan y presionan. La presión social derivó en presión mediática y eso puso en marcha la maquinaria. Llegaron las primeras detenciones. Si haríamos saber cuándo viene, porque si es posible, pues a lo mejor le hacemos un pequeño recibimiento. Llegaron los primeros castigos. Un delito continuado contra la salud pública. El más simbólico es el de Laureano Oviña. El Estado le expropió el imponente Pazo de Bayón y para explotarlo, contrató precisamente a los más perjudicados por la actividad de Oviña, un grupo de exdrogadictos. Tengo 39, empecé con 20, con drogas duras. El tráfico en Galicia actualmente sigue, es un fenómeno presente, pero no tiene nada que ver con aquella época, aquellos años de ostentación. Si hace unos años era ostentación, si Tomiñán, con los charlines o Oviña, viviendo en Pazos y conduciendo descapotables, hoy son grupos pequeños, muy cerrados, muy opacos y que trabajan, digamos, al margen del resto de la sociedad. Las embarcaciones incautadas, las planeadoras de cuatro motores que los narcos abandonaron cuando fueron sorprendidos. Además, tener cuatro motores es algo, no es una cosa normal, no es una cosa de pesca. Las que arden para borrar huellas, no son algo del pasado. Lo subraya la última frase de Fariña, no se puede olvidar lo que aún no ha acabado. Fariña, no se puede olvidar lo que aún no ha acabado.